Música Buenas tardes, ¿cómo andan? A todos y a todas, estamos en la zona sur del conurbano bonaerense. Hicimos la matanza, hicimos Merlo, zona oeste del conurbano, y esta vez tocó zona sur, así que estamos en la ciudad de Berazategui para charlar con los vecinos y las vecinas sobre la actualidad política, social y económica que se vive en la República Argentina en este año electoral. 8,4% fue la inflación del mes pasado. ¿Cómo lo estarán viviendo a tres años y medio del gobierno del frente de todos? Y con un Alberto Fernández presidente y una Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la República Argentina. Año electoral, todavía falta para que se sepan las candidaturas, algunas ya, algunas candidaturas ya están firmes por el lado de la oposición a este gobierno, por ejemplo Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milay por el lado de la oposición, del peronismo disidente Guillermo Moreno, Martín Ayerbe, y todavía las preguntas son sobre quién va a ser el candidato en el frente de todos. Vamos a charlar con la gente y le vamos a preguntar a quién le gustaría votar este año para que presida los destinos de la patria. Dale, vamos. A todos los que se suman, muchas gracias chicos. Vamos a charlar con el artista callejero, va a ser el primero del artista callejero. Maestro, ¿cómo andás? ¿Te puedo hacer unas preguntitas? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Bruno. ¿Bruno? Mi nombre es Ezequiel, Bruno, estamos en vivo para comunicación popular. Bruno, bueno, sos el artista callejero, Bruno. Sí, estamos trabajando acá un poco en el centro de Grazatei, que la gente siempre es muy buena. Colabora. Colabora, por suerte, gracias a Dios también. Vos sabés, Bruno, que hace tres años y medio que gobierna el frente de todos. Claro. ¿Cómo lo estás viviendo en lo personal? Y en lo personal, un poco complicado porque, bueno, está bien que pasó lo de la pandemia, que cerraron las escuelas y ese tipo de cosas que tuvimos que aislarnos en cierto punto, ¿no? Porque fue eso, ¿no? Aislarse y nada. Ahora remontando un poco más, que ya hay un poco más de movimiento en las calles también. Claro. Pero con el inconveniente, ¿no? De la evaluación de la moneda, que eso nos tiró un poco para atrás, pero nada, acá haciéndole frente. Poniendo de garra. Buenos días, como todos, sí. Sí, vos creo que estamos todos en la situación económica, ¿no? Eso te iba a preguntar. Vos sabés que... 31. Claro, ya estamos a fin de mes, ya se va mayo. El mes pasado la inflación fue del 8,4% y tenemos una interanual del 108 y fue del 10,1% en alimentos. ¿Cómo te pega en lo personal? Y en lo personal, sí, me complicó bastante. Ya entrando este mes, se complicó un poco el hecho de tener que laburar un poquito más ya de lo que veníamos trabajando, como para poder llegar a esta fecha, digamos, un... Con algo. Con algo. Bien o mal, todos los días juntábamos un poco, ¿viste? Como para cubrir yo, cubrir los gastos con mis viejos, en casa y eso. ¿Tuvieron que recortar algo, Bruno? Y tuvimos que recortar cosas, sí, sí. Poner alimentos, que en la semana comíamos cuatro veces carne, ahora comemos dos y vamos estirando fideos, arroz, vamos intercalando un poco porque, sí, sí, la cuestión, sí, sí. Vos sabés, Bruno, que este año hay elecciones en la República Argentina. ¿Tenés algún candidato que te guste? Y hoy en día, la verdad que el gobierno actual podría darle una chance más, pero la verdad que con todo lo que se está viviendo, ¿viste? Como que tampoco no tira el voto como para dejarlo ahí. ¿Votaste en el 2019? En el 2019 los voté. ¿Y hoy cómo te sentís? Y hoy me siento un poco defraudado. ¿Un poco defraudado? Sí, 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 la verdad eran otras las expectativas, ¿no? Está bien que pase lo de la pandemia, ¿no? Como dicen ellos. Pero hay que resolverlos, problemas hay que resolverlos. Hay una guerra acá en otro continente, ¿no? Pero creo que nosotros como país tenemos mucho por sacar adelante también. Yo te voy a tirar, mirá, todavía dentro del frente de todos no hay un candidato, pero puede ser Guadalupe, Pedro, Scioli, Massa. Grabois ya dijo que sí, que va a ser candidato del peronismo disidente o del peronismo más ortodoxo. Aparece un candidato, Guillermo Moreno, está Martín Ayerbe también. Claro, sí, después aparte de otro tipo de, no sé, de color político, digamos. Tenés a Patricia Bullrich, tenés a Larreta, a Milay. Sí, tampoco tienen muchas grandes medidas como para sacar adelante. Sí, o las medidas que tienen son bastante, bastante tétricas. Tétricas, sí, sí, porque acá 30 años para solucionar algo me parece que tampoco no. Y de todos esos que te nombré, ¿por cuál te inclinarías? La verdad no me inclinaría por ninguno, sinceramente. ¿Y cuál te gustaría? Y cuando llegue ahí a la mesa veré... Todavía no lo tenés claro. Veré la mejor carta ahí, el AS, que esté como para cerrar y meter en el voto y ser uno más de los argentinos que va a ir a votar, obvio, porque... Sí, eso tenemos que celebrar. La verdad que... Hola, ¿cómo estás? Ey, ¿para mí? ¿Qué es una moneda? ¿Eh? ¿Una moneda? ¿Para mí? Ey, gracias, muchas gracias. Te debo una canción. Chao, princesa. Bueno, Bruno, entonces vas a esperar a que estén... Sí, vamos a ver todas las caras que aparezcan ahí en los papelitos y vamos a meter al mejor postor, digamos, ¿no? Porque... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que vercarlo bien, hay que fijarse quién va a ser. Sí, no, no, claro, porque la verdad que... Como viene la cosa, pareciera que ninguno se quiere hacer cargo. Vamos, sinceramente. Está bravo, está bravo. Está jodido. Está bravo, está bravo. Bueno, Bruno, muchas gracias y mucha suerte con la música. Dale, le vamos a seguir metiendo siempre con todo y... A no aflojarle. A no aflojarle. A la música. Dale, nos vemos. Nos vemos. Muy bien. Seguimos. ¿Dónde estamos, chicos, en Berazategui, eh? Bueno, bien, Bruno. Un poco defraudado, dijo. Señora, ¿qué tal? ¿Le puedo hacer una preguntita? Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy en vivo, mirá, para Comunicación Popular. Nos venimos de Capital. ¿Cómo es tu nombre? Martín, papá. ¿Cómo andas, Martín? Mi nombre es Ezequiel. Sí, papá, te conoces. Ah, me conoces. Martín, tres años y medio del gobierno, del frente de todos. ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, bueno, es difícil, pero bueno, se va sobrellevando. ¿Cómo se puede? Y bueno, sí, sí, como todo, viste. Nosotros somos docentes, así que... ¿Le votaste en el 2019? Sí. ¿Y hoy cómo te sentís? Y en algunos aspectos, viste, medio difícil, un poco defraudado y otro por otro lado, bueno, tratando de bancar. O sea, Martín, que la inflación del mes pasado fue del 8,4% y superó los dos dígitos en alimentos, 10,1. ¿Cómo te pega en la economía? Sí, obvio, nos complica a todos. No solo nosotros, nosotros trabajamos en escuelas donde hay chicos que cada vez más chicos van a ir a los comedores, se incrementó todo. Sí, que uno pensaba que eso no se iba a ver en este gobierno. Y aspirábamos a que no. Sí. Sí, no me hagas cara, aspirábamos a que no. Te hago carita, ¿no? Sí, sí, pero bueno, sí. Si tuviese la posibilidad de tenerlo a Alberto y a Cristina enfrente, ¿qué le dirías, Martín? No, 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 no sé. No, no, no lo pienso, qué sé yo. Yo tengo un pensamiento con respecto a algunas cosas, ¿sí? Siempre se pide que pongamos el hombro, que seamos solidarios. Y a veces, que esto es algo que se ve mucho en las redes sociales, y vos después ves que por ahí hay gente que no lo hace. Por ahí no sé cómo será el sistema, pero tenés diputados, senadores, un montón de gente que por ahí no pone el hombro, al menos lo que uno interpreta. Porque a mí, ahora somos docentes, en el mes que viene, viene un aumento del 20%, pero el 20% mío no es el mismo 20% de gente que cobra arriba de 800, 900 lucas. Entonces, pongamos el hombro, bueno, que sea por ahí un poco más equitativo, pero lo hablo desde mi lugar, desde la ignorancia también, no sé, ¿viste? Que no es parejo, no es parejo. Martín, ¿tuviste que recortar algún gasto por el tema de la instación? Sí, pero y obvio, sí, en general, todo. Y sí, 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 lo que por ahí antes vos decís, no sé, salía a comer dos o tres veces al mes, y ahora voy a decir, bueno, salimos una y cocinamos en casa y buscar, mira, justo, estábamos viendo con mi esposa la cuenta de N.I., que te da unos beneficios, y decís, bueno, los jueves, antes vos decías, claro, antes vos decías, voy y compro en un lugar, sí, compro todo ya, no sé si para el mes, pero para dos semanas, una semana. Ahora decís, martes y jueves tengo descuento en un lugar, miércoles y viernes, lo único que estamos caminando más hace bien para bajar de peso. Está perfecto. La última, Martín, este año hay elecciones presidenciales en la República Argentina, hay algunos candidatos. Sí. Está, eh, Milei, Larreta, y Patricia Bullrich por el lado de la oposición a este gobierno, está Guillermo Moreno por el lado del peronismo con Martín Ayerbe, Guillermo Moreno, Principios y Valores, Martín Ayerbe del Movimiento por la Liberación Nacional, y dentro del Frente de Todos, todavía no se sabe, pero sabemos que está grabó y que puede ser Guado de Pedro, más, Asioli, ¿cuál te gustaría? Y yo generalmente me inclino más por el lado, por ahí al frente. ¿Al frente de todos? Sí, sí, es una cuestión de ideología, después cada uno puede estar de acuerdo, hay un montón de cosas que estoy en acuerdo, en otras que estoy en desacuerdo, pero... Entre Scioli, Guado, Grabois y Massa, de esos cuatro, ¿cuál elegirías hoy? Sí, sí, y por ahí Guado puede ser una opción, Grabois tiene ideas muy peolas, pero a veces por ahí difícil de poder aplicarlas, y lo mismo que dolaricemos mañana, buenísimo, sí, o sea, ojo, ¿eh? Comercializar órganos también. Hay una realidad, dice un montón de cosas, como cuando en su momento era Boca de Jarro Lilita Carrió, que decía cualquier barbaridad, pero era lo que pensaba mucha gente, y por eso ganó en un momento por el 51. Se dio segunda, Lilita. Entonces, dice un montón de cosas, ¿sí? Que la gente lo piensa, pero bueno, después hay cosas que son poco probables de aplicarlas. Martín, fuiste muy amable, ¿eh? Bueno, gracias, Loco, un gusto. Gracias, gracias. Muy bien, chicos, seguimos. ¿Dónde estamos? Verásategui. ¿Cómo? Gracias, Loco. Gracias, gracias. ¿Este año a quién votás? Este año a quién votás. No, no, no me voté, no me grabé. ¿Pero a quién votás este año? Sí, a ver, que vos seguís, dale. Gracias, Loco, gracias. Gracias. ¿Podemos charlar con la chica? No, no, seguimos, a ver. Ah, no lo escuché, no lo escuché. Maestro, ¿cómo andas? Buenas tardes. Estoy en vivo, maestro, nos vinimos de Capital Federal a charlar con los vecinos de Verásategui. ¿Su nombre? No soy de Verásategui. ¿Dónde es? De Quilmes. Ah, bueno, es lo mismo. Zona Sur, ¿cómo es su nombre? Ricardo. Ricardo, mi nombre es Ezequiel. Ricardo, tres años y medio del gobierno del Frente de Todos, ¿cómo lo está viviendo? Bien. Más o menos, laburando. Más o menos, laburando. 8,4% fue la inflación del mes pasado, ¿cómo te pega en la economía? Más menos que más. ¿Creías? ¿Creí que te diga cómo te diga? ¿Sincero? Sí. Para el orto. Para el orto. Sí. ¿Creías que podía suceder esto? Sí. Y con esto, sí. Sí. Ya pasó. ¿Cuándo? Sí, anteriormente pasó. Con el otro, ahora este. Ah, con Mauricio decimos. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Son todos los mismos. Son todos los mismos. ¿Tuviste que achicar algún gasto con el tema de la inflación? ¿Qué no achicamos? ¿Por ejemplo? Tengo un celular. Mira, te muestro el celular para que veas. Para que veas el celular. Mirá lo que es este celular. Está como para comprarme uno. Mira si están como 200 lucas. Por eso. Imagínate, yo te lo pagué 30. 30 lucas. Y fíjate. ¿Por qué hay elecciones? ¿A quién te gustaría votar? ¿Te soy sincero? Por favor. A mí. Yo te digo, mirá. Javier Milei. La Reta. Patricia Bullrich. Guillermo Moreno. Martín Ayerbe. Maza. Grabois. Guado de Pedro. Scioli. Algo así. Listo. Todo lo mismo. Mierda, ¿no? Es todo lo mismo. Todo lo mismo. Mierda. No hay ninguno que tenga una idea. Decime a ver quién tiene una idea. Un loco que dice que va a matar a todos. El otro que dice que va a bajar la inflación. El otro que le robaron los misiles y ahora dice que va a bajar la inflación. ¿Quién sería ese? Y el boludo ese de Rossi. Ah, Agustín Rossi. El jefe de gabinete. Era el ministro del interior. De defensa. De defensa le robaron los misiles. Después ahora del interior. Nunca hizo un carajo. Y nunca van a hacer nada. Acá, ¿sabe qué? Tienen que ir a todo el congreso y meter gente que tiene las ganas de laburar y salvar el país. Porque este país, fíjate con todos los ladrones que hubo, cómo estamos. Seguimos ahí. Ahí. Remando en dulce leche con la cantidad de ladrones que hay. Está lleno de ladrones. Si tuvieras Alberto Fernández en frente, ¿qué le dirías? Que vaya a cuidar al nene. Que se deje de romper los huevos. Loco, gracias. No, de nada. Gracias. Pero es la verdad. Gracias y fuerza. Gracias y fuerza. Sí, no. No te devoran. Tenés que remar en dulce leche. Hay que remar. Chao, loco. Gracias. Gracias. Muy bien. Señor, ¿le puedo hacer una preguntita? Estoy en vivo para Comunicación Popular. Rapidito. Nos vinimos de Capital Federal. ¿Cómo es su nombre? Juan Carlos. ¿Qué tal? Juan Carlos. Mi nombre es Ezequiel. Rapidito. Juan Carlos. ¿Cómo? Guasora. 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 Tres años y medio del gobierno del Frente de Todos. ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad. La verdad. Porque me parece que el gobierno que hizo no siguió los preceptos del Frente de Todos. No siguió los lineamientos que tenía el gobierno de Réstor y Cristina. Me parece que se fue mucho de boca e hizo demasiado poco. Tendría que haber hecho más década ganada. Tendría que haber hecho más década ganada. Tendría que haber... ¿Juegos celográficos? Sí, por favor. ¿Los huevos suficientes como para gobernar con algún decreto y decir, bueno, yo represento al pueblo y el pueblo quiere determinadas cosas? Y no lo hizo. ¿Veces enfrente a Alberto o qué le dirías hoy? Que me defraudó. ¿Qué te defraudó? ¿Le dirías en la cara? Sí, sí, por supuesto. Confié mucho. Disfruté mucho con su triunfo. Pensé que iba a ser un montón de cambios y la verdad... No. Una desilusión. Totalmente. Totalmente. Por eso pienso que yo voy a volver a fortalecer el Frente de Todos por una cuestión ideológica, una cuestión de conceptos y sobre todo una cuestión de afecto. Pero... Espero que haya un cambio generacional. Encabezado, obviamente, por Cristina, aunque no nos represente en el Parlamento o en el Gobierno, pero que sea la gran conductora que merece este país. 8,4% fue la inflación del mes pasado. ¿Cómo te afectó en la economía? Muchísimo. ¿Tuviste que recortar algún gasto? Sí. ¿Por ejemplo? Sí, sí. Por ejemplo, lo que era el canal de televisión, los canales prepagos, los... O sea, todo lo que es superfluo que podría llamar la clase dominante el lujo, lo perdí. O sea, comer asado, que antes comíamos cada tanto, tu gesto, no sé si puedo comerlo una vez por mes. Por ejemplo... ¿Qué es eso de un domingo de turismo de carretera, no? No, no, no. Un asado. A ver, no tanto turismo carretera, un asado en familia. En familia. Hijas, nietos y demás, este... no pude. Ya no se puede. Y... Es tristísimo, la verdad que es tristísimo. La verdad, o sea, todos tenemos derecho, o sea, laburamos como animales, decir, bueno, me voy al cine con mi mujer una vez cada tanto, voy a cenar afuera una vez cada tanto, No te digo todos los días, ¿sí? Sí, 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 sí. Este, o comprarte una... Ah, lo de... Una pincha. Claro. Nos defraudone. Eso. Nos mató. Tanto sea la inflación que se viene acumulando, como... Aparte, masa, ministro de Economía. Mamadera. Mamadera. Yo te voy a decir, mira, dentro del frente puede ser Guado, puede ser Scioli, puede ser... No, Scioli es masa. Que valga la pena. No como este desgraciado y la desgraciada que están ahí, que son unas porquerías las... ¿A quién va a votar, señora? Dígame. No sé, voy a estudiar bien a ver a quién le voy a votar. Ahí está, ahí está. Eso es lo más inteligente. Sí. Porque no... Ya ahora no le tenés confianza a nadie. ¿Votó al frente de todos? El frente de todos. ¿Lo votó? ¿Cuál es? Alberto, ya Cristina, ¿los votó? No, ni loca. ¡Ah! Suicido antes de... Antes se me suicide, no se me suicide. Sí, me... Con esa loca y con ese loco. Gracias, señora. ¿Cómo se parece comprarse un avión? ¿Para qué? Y nosotros acá, los jubilados... ¿Usted cobra la mínima? Sí. ¿Cómo llega el fin de mes? Y no llego. Ahora voy a pagar cuentas y no llego, porque tengo que pedir préstamo a veces para comprar medicamentos. Una locura, señora, una locura. Una locura. Esta Argentina, yo tengo 73 años y he vivido la mil y una. Fuerza. Como esta, ¿eh? Fuerza, señora. Como esta. Fuerza. Gracias. Bueno, entonces te decía, Massa, Scioli, Guado y Juan Grabois, que ya es el candidato. A ver, Massa me parece más de lo mismo. Sí. A Guado le tengo mucha confianza. Ajá. Y a Grabois, aparte de confianza, le veo el empuje necesario. Creo que va a ser, por lo menos en las... este... paso, yo voy a apoyar a Grabois. ¿A Grabois? Obviamente, al frente que... al candidato que el frente decida. Y después tendrían que ir todos juntos. Yo en las PASO lo voy a apoyar a Moreno, a Guillermo. Bueno, pero yo creo que una vez que definamos quién va a ser el candidato, nos tenemos que encolumnar todos atrás de él y dejarlo hinchar las pelotas. Es con todos, ¿eh? Exactamente. Es con todos y no hay otra. Loco, gracias, ¿eh? Gracias a vos. Cuidate. Gracias. Muy bien, chicos. Muy bien. Tremendo la señora. Bueno, es que cuando vamos, ahora vas a ver, vamos a seguir encontrando jubilados, jubiladas. Vamos a cruzar, Javi, a ver. Para Javi, eh, guarda. A todos los que están ahí, muchísimas gracias. Por sumarse, estamos en Berazategui, eh. Consulta Popular, Berazategui 2023. Zona sur del conurbano bonaerense. Vení, Javi. Vamos a charlar con las chicas allá. A ver qué están vendiendo. Me están vendiendo matecito, me están tejiendo. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Bien? Estoy en vivo para Comunicación Popular. Nos vinimos de Capital Federal. ¿Cómo es su nombre, señora? Teresa. ¿Cómo andan, Teresa? Teresa, mi nombre es Ezequiel. Teresa, le voy a hacer unas preguntitas. Guasora. Guasora. Babi me dice, Babi Chocopar me dice guasorra, pero es guasora, es guasora. Tres años de gobierno del frente de todos. ¿Cómo lo está viviendo? Mal. Mal. ¿Usted es jubilada? Sí. ¿Cobra la mínima? La mínima. ¿Y cómo hace para llegar a fin de mes? Tiene los hijos. Tengo mis hijos. ¿Es tremendo? Sí. ¿Lo votó al frente de todos? No. ¿Tampoco lo votó? No, no lo voté. Ni lo votaré tampoco. Ni lo votará. No, no. ¿Cuál sería su mensaje para el presidente? Que deje de mentir. No, que se fije en la gente cómo está sufriendo. Ellos se llenan los bolsillos de ellos y la gente que Dios les ayude. Yo no digo que si yo estoy ahí no haría lo mismo, pero me acordaría de los... ¿Se acordaría del pueblo? De los demás. ¿Para qué quiero tanto? Si no me voy a separar eso cuando me muera. Entonces... Está muy conmovida, Teresa. Está muy conmovida. Sí. Angustiada. Por ejemplo... ¿Cómo te puedo explicar? Bueno, como te dije... Yo no digo que no afanaría, pero pensaría en los demás también. ¿Para qué quiero tanto? Si no me voy a llevar eso cuando pare la pata. ¿Y sí? ¿Y sí? O sea que si no fuese por los hijos estaría muy complicada, Teresa. Seguro. ¿Y este año va a votar, Teresa? Sí. ¿Ya tiene algún candidato ahí que le guste? ¿Cómo era el día que quería votar? El voto secreto, mamá. El voto secreto. Bueno, Teresa, muchísimas gracias y mucha fuerza, ¿eh? Gracias. Mucha fuerza. Voy a charlar con su hija un ratito. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo andás, Lili? Bien. ¿Cómo andás? Mucha. Todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. ¿Se vende algo? ¿O está difícil? Está dificilísimo. ¿No se vas a Teresa, vos? Sí, obvio. Está conmigo todo el día ella. Ahora, ¿a vos te parece la edad de Teresa, Lili, y que tenga que llegar así? Sí, no, obvio que no. Decí que ella tiene los hijos, que nosotros la ayudamos, ¿viste? Si no, ¿qué haces con un sueldo? Vas a hacer las compras, menos de 5.000, 7.000 pesos no gastás. Y para el día te estoy hablando, ¿no? ¿Cómo haces? Tenés que comprar ropa, una campera, 20.000 pesos. Es un desastre. Le quería comprar una zapatilla, 30.000 pesos, una zapatilla más o menos, que le duren. Sí, le compro la zapatilla y no comen todo el mes. Tal cual, tal cual. ¿Lo votaste, Lili, al frente de todos en el 2019? No. 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 Si tuviese la posibilidad de tenerlo al presidente enfrente, ¿qué dirías, Liliana? Que deje de mentir, principalmente. Que deje de mentir. Que no sea tan cara de piedra. Que salga un poquito a la calle, a los pueblos. Que viva la realidad. Que viva la realidad, exactamente. Porque es demasiado lo que miente, es demasiado... Todos. Pero no es tan solo el presidente, todos, todos. Vos lo escuchás decir, pero ¿qué tienen en la cabeza? Están indignos. Sí, ¿en qué país viven? ¿En qué país viven? Digo yo, sí. Es tremendo escuchar tu testimonio, escuchar el de tu vieja. Más que nada la inseguridad, ¿no? La inseguridad. Eso es terrible, es terrible. Uno se baja a la calle, yo la otra vez, ya por bajarse rápido, para entrar se cayó. Se cayó en la puerta de mi casa, eso que tengo lindo, a la entrada, todo. Pero ¿por qué uno se baja con miedo? Porque toqué cocina, mi marido no salía, entonces ella por bajar rápido, se cayó. No es así, que uno tiene que estar con el corazón en la boca, mirando para todos lados. No, no, no. Eso y los precios, no, no. Eso te iba a decir, vos sabés que el mes pasado la inflación fue del 8,4 y del 10,1 en alimentos. ¿Cómo te pegó en la economía? ¿Sabés lo que vendí acá el mes pasado? Una bombilla vendí. Una bombilla todo el mes, encima tengo que pagar todo para estar acá. No es que puedo venir. No, no es gratis, nada es gratis. Pero vendí una bombilla todo el mes. ¿A vos te parece? Y yo... ¿Cómo hacen para llegar a fin de mes tranquilo, Lili? Yo ahora estoy jubilada, me jubilé este año. Con eso, bueno, más o menos la tiraba, ¿viste? Pero yo toda la vida, hace 20 años que estoy sentada yo acá. Y nunca me pasó esto, nunca. Siempre estuve muy bien en las ventas, todas y ahora nada. ¿Tuviste que recortar algún gasto? Sí, ya dimos el cable, dimos de baja. Hay muchas cosas, tenía DirecTV, le di baja, puse un trío ahora que es mucho más barato. No es lo mismo que DirecTV, pero dentro de todo zafa, ¿viste? Así que no, pero estamos todos así. Este año de elecciones, Lili, ¿tenés algún candidato? Sí. ¿Quién? Una mujer. Patricia. Exactamente, exactamente. Vamos con Patricia. Ni dudarlo, ni dudarlo. Lili, mucha fuerza, ¿eh? Y la verdad, gracias, gracias. Y fuerza ahí con Teresa, que la verdad... ¿Cuántos tenés, Tere? 80. 80 pirulos. Bueno, fuerza, Tere, ¿eh? Gracias. No la aflojes, no la aflojes. Lili, gracias. Me encanta venir ella acá, te digo. Cuando no la traes, yo no la traes porque sea frío. Dale, yo quiero ir con vos, yo me aburro acá, igual se quedó con mi marido, ¿viste? Yo quiero ir con vos, dale, dale. Bueno, vamos, mami le digo. Igual estamos un rato nada más acá, ¿viste? Así que, bueno, chicos. Como para salir. Lili, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Gracias, gracias y fuerza, fuerza. Gracias. Bravo, ¿eh? Bravo. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Todo bien. ¿Cómo anda usted, bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, señorita, tres años del frente de todos, ¿cómo lo estás viviendo? Tres años y medio. Se me largó a llorar... Falta Cristina. Se me largó a llorar, Teresa, vos podés creer una jubilada y se me largó a llorar. Sí, falta Cristina, pero bueno. ¿Qué sentiste cuando Cristina dijo la semana pasada que no iba a ser candidata? Y era de esperarse, porque ya... Usted lo había dicho el año pasado. Lo venía diciendo, pero bueno, nada, una lástima, pero también se entiende, porque recibió de todos lados, millones de ataques de todos lados, y es entendible. Pero bueno, tengo la esperanza de Guado de Vido, de Pedro. Vas con Guado. Voy con Guado. Vas con Guado. Vete, voy con Guado. Tres años y medio del gobierno, ¿te sentís bien? ¿Te sentís incómoda, un poco defraudada, desilusionada? ¿Cómo te sentís? Sí, me siento defraudada. Siento que este presidente como que no gobernó para su gente. ¿No gobernó para el pueblo? No gobernó para el pueblo. Pero bueno, nada, yo la quedo muy Cristina y bueno, yo confío en Guado, ¿sabes? Si la tuviste a Cristina en frente, ¿qué le dirías? Que gracias. Gracias. Yo soy estudiante de educación pública, con la pública, y que gracias por todo. Porque la verdad que yo, para lo que soy yo, por donde vivo, por lo que nos dio a mí, a mis viejos, a mis abuelos. ¿Sos agradecida? Muy agradecida. ¿Su nombre, señorita? Camila. Camila, muchísimas gracias. Entonces este año electoral, dentro de lo que va a ser una interna del Frente de Todos, vas con Guado de Pedro. Voy con Guado, siempre. Camila, muchas gracias. Cuídate, gracias. Chao, chicos. Chao, gracias. Muy bien. Ahí apareció un botito para Guado, ¿eh? ¿Qué están haciendo ahí, Capó? ¿Cómo andan, maestro? ¿Qué están grabando? Estoy en vivo para Comunicación Popular. ¿Sos de Brasatei? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Walter. Walter. Mi nombre es Ezequiel, Walter. Tres años y medio, Walter, del gobierno del Frente de Todos. ¿Cómo lo estás viviendo? Todo mal, todo mal. ¿Qué están en vivo? Estamos en vivo, sí. Perfecto. ¿Cómo está la gente? ¿Qué? ¿El gobierno? Malísimo. Tres años y medio del gobierno. ¿Cómo lo estás viendo? Mal. Mal, mal. ¿Lo votaste? No, yo no voto. Voto en blanco, pero ahora... ¿Votaste en blanco? Sí, la onda es votar a Milley. A ver qué onda. Javier Milley. Si Milley hace un cambio, ojalá que pueda dolarizar como él promete y que, bueno, no sé si vamos a ganar una fortuna, pero la economía va a estar más estable de eso seguramente. Me contaron, yo no sé, a mí me contaron, ¿eh? Desde el espacio Libertad Avanza que si ganás, ponele, no sé, 30.000 pesos o 40.000 pesos, van a ser 40.000 dólares, no sé cómo será. ¿Cómo es el tema de la dolarización? No, el tema de la dolarización será la siguiente. No vamos a ganar 40.000 dólares, obviamente, pero vamos a ganar, no sé, lo que vos estás ganando hoy en dólares, en pesos, lo tenés que transmitir a dólares, ¿sí? A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, Walter? A ver. Vas a ganar, ponele, no sé, si ganás 100.000 pesos, vas a ganar, no sé, unos 400 dólares, unos 300 dólares, algo así, 350. ¿Lo tenés claro o me estás chamullando? No, eso sí, eso sí. A ver, ¿cómo sería entonces si yo gano 100.000 pesos por mes? ¿Cuántos dólares gano con Milley? Tenés que traspasar esa plata que vos estás ganando en pesos a dólares. ¿A dólar blue o dólar oficial? A eso no sé. Ah, te cagué, ¿viste? Ahí no sé si está 500 pesos el dólar hoy, ¿dónde está el dólar hoy? Y hoy cerró, hoy bajó el ilegal, el blue, 4.90. 4.90, bueno, si ganás 100.000 pesos lo pasás a 4.90 que está el dólar, y eso va a tener en dólares para gastar, pero va a estar todo estable, ¿entendés? Entonces vas a ir gastando centavos de dólar, ¿entendés? ¿Estás de acuerdo? Vamos a cambiar el tema de dolarización para que no hacerlo tan engorroso, porque no se entiende mucho. Sí, Banco Central, ¿ponemos la bomba o no ponemos la bomba? Yo no digo que hay que poner una bomba, pero... Ajá, no, lo dice tu candidato. Cerrarlo, no creo que lo haga explotar. Cerramos el Banco Central. Claro, cerrarlo permanentemente, eso sería la idea, para que los políticos nos sigan robando. Perfecto, la casta roba. Claro, claro. ¿Y Javier no es de la casta? No, ni idea que es la casta, yo digo que Javier capaz que hace un cambio, tampoco pongo la mano en el fuego por ese chabón, no lo conozco a Javier. ¿Y por qué lo vas a votar entonces, si no lo conoces? Porque creo que es una persona, un político nuevo, que... ¿Sabés cuántos proyectos de ley metió en el Congreso siendo diputado de la Nación? No, ni idea. Ninguno. Ni idea. Ninguno. No sé, ni idea, yo creo que... Te estoy contando, te estoy contando. ¿Cómo sería esto? Cero. ¿Qué? Y vos sos diputado, entrás al Congreso, a la Cámara Baja se le llama, a la Cámara de Diputados, entrás al Congreso, él entró en el 20 a 21, fue electo, del 20 a 21 al 20 a 23, no presentó ningún proyecto de ley para que vos vivas mejor. ¿Y quién sí lo hizo? Y lo hizo el Frente de Izquierda, el Frente de Todos, juntos por el cambio, te guste o no te guste, pero ellos son los que promulgan, o sea, los que llevan los proyectos de ley al Congreso. ¿Cómo es tu nombre? Ezequiel Guasora. Ezequiel Guasora, una consulta. Sí, decime. Según tu opinión, ¿cuál decís que sería un buen candidato? Guillermo Mario Moreno. ¿De dónde es ese chabón? De Principios y Valores, del peronismo. ¿Del peronismo? Sí. Yo, la verdad, no me gusta el peronismo, el kirchnerismo, no me gusta el kirchnerismo, no me gusta el peronismo y no me gusta el macrismo. Ajá. Por eso apuesto a algo nuevo, ¿entendés? Por eso no tengo idea, ¿viste? Cuando haces una apuesta, estás apostando al azar, ¿entendés? Estamos haciendo una apuesta. O sea, cerrame la 8 y tachame la doble, algo así sería. Claro, por ahí este chabón no es tan ladrón como el otro, capaz que nos ayuda en la... No es tan ladrón, ¿entendés? Bueno, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda. Es un poquito. Yo soy Walter Sack, mis redes sociales son Walter Sack1993 en Instagram. Vamos, Walter, ¿eh? En YouTube me tenés como Walter Sack y en Facebook también, pero en YouTube, Walter Sack, en Instagram, Walter Sack1993. Síganme, por ahí ganan algo de plata que... Esa, y lo realizamos. ¿Listo, mi amigo? Chao, locura, gracias, ¿eh? Chao, amigo. Ma-ma-dera, ma-ma-dera. Muy bien. A ver, maestro. ¿Cómo andás, loco? No querés hablar. Muy bien. Nos sacaba fotito, pero nos filmaba ahí, pero no quería hablar. Una cosa... Una cosa media extraña la de Walter, ¿no? Mamita. Una cosa... Dios santo, Dios santo. Maestro, ¿le puedo hacer una preguntita? No, te agradezco, sí, yo sí. ¿Cómo te va, Walter? Estoy en vivo. No. ¿Tu nombre? No, no, rapidito. No, no, está bien, está bien. ¿A quién vas a votar este año? Decime. Al frente. ¿Al frente, vamos con el frente? Sí, sí, más vale. ¿Cuál de todos? Porque grabó, Igioli, Massa, Guado. 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 Gracias, loco. Dale. Muy bien. A ver, señor. No, se me fue, se me fue. Pocas mujeres agarramos hoy, Javi. Poco padrón. Estás mirando precio, ¿no? Estás mirando precio. ¡Eh, papá! A ver los chicos acá. ¿Qué es aquello de Julián Pará, Javi? A ver. No, no, está bien. A ver. Chicos, buenas tardes. ¿Cómo ando, maestro? Estoy en vivo. ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí, sí. ¿Cómo andas? ¿Tu nombre? Damián. ¿Cómo andas, Damián? Mi nombre es Ezequiel. Nos vinimos de Capital a hacer una consulta popular y a charlar con los vecinos de Berazategui. Damián, tres años y medio de gobierno del frente de todos. ¿Cómo lo estás viviendo? Sin palabras. Sin palabras. ¿Los votaste en el 2019? No. Ni los votaste. Nunca los voté. Si tuviese la posibilidad de tener al presidente enfrente, ¿qué le dirías, Damián? Que se vaya. Que se vaya. Sí. Por favor, te pido. ¿Vos sabés que...? Te lo pido de rodillas. De rodillas. Vos sabés que la inflación el mes pasado fue del 8,4% y 10,1% en alimentos. Entonces, ¿cómo te pega en la economía personal? Mal. Mal. Mal porque hace un mes y medio me desvincularon de la empresa después de 13 años. ¿Vos crees? Sin causa. Un número. Sin causa. Somos un número y bueno. ¿Se puede decir en la empresa o no? Es el litigio ahí. No, no. Pero bueno, no. ¿Le vas a hacer juicio? No, no, no. ¿Tampoco? No, no, porque me pagaron todo así. Ah, te pagaron. Sí, sí, sí. Te pagaron, te dijeron muchas gracias porque los 13 años nos vemos. No, ni gracias. Ni gracias. Nada. Me dijeron reestructuración de la empresa y... Y chau. Chau. Te avisamos cuando vas a cobrar y gracias. Damián, te decía, ¿tuviste que recortar algo en tema económico de tu vida personal? Por ahora no, por suerte no. Por ahora. Por ahora. Vos sabés que este año hay elecciones, Damián. Tenemos a Patricia Bullrich, Larreta y Milei del lado de la oposición a este gobierno. Tenemos a Guillermo Moreno, Principios y Valores, Martín Ayerbe. Por el movimiento de liberación nacional. Después el Frente de Todos tiene a Guado de Pedro, Scioli, Massa o Grabois. De todos esos, ¿cuál te gustaría? Todavía no estoy convencido. No tenés a ninguno. Todavía no me convence ninguno porque... Para mí, el que venga roba. El que llega al poder roba. Sí, sí. Menos más, pero roban todo. Y no me convence ninguno hasta ahora. ¿Creías que el Frente de Todos iba a gobernar como gobernó estos tres años y medio? No. ¿O creías que iba a ser algo distinto a lo que fue el Macri? No. Es la misma mierda con distintos nombres. ¿A Macri lo votaste? Sí. ¿Y cómo te sentiste después de cuatro años del gobierno de Mauricio? Yo creo que estuvimos, no guau, no éramos Miami, pero mejor que ahora, seguro. ¿Mejor que ahora, seguro? Sí, porque no vi ningún quinerista con el dólar como está salir a hacer lío. Cuando estaba Macri, cuando llegó a los 40 pesos hicieron... A los 65. A los 65. Después de las PASO. Exacto, sí. Hicieron un quilombo, un cacerolazo por todos lados. Y ahora estamos a casi 500 pesos y no veo ninguno. 4.90 cerró el Blue Hoy. No veo ninguno. Ninguno. Ninguno fanático, esos fanáticos hermosos que veíamos... Aplauden todo. Exactamente, sí, sí. Yo le llamo Cabeza de Termo, pero bueno. Cabeza de Tacho, yo. Sí. Perfecto. Vos sabés, Damián, que de todos... Vamos a suponer que están todos esos candidatos arriba de... Entrás al cuarto oscuro, mañana, y están todos esos candidatos. Y tenés que agarrar uno. ¿Cuál agarrarías de todos los que te dije? Si es mañana. ¿Si hacía al azar? No, no. Vos sabés que está ahí la boleta de Bullrich, la boleta de Larreta, la boleta de Milley, de Scioli, de Guado, de Pedro, de Massa y de Grabois. ¿Cuál es de Moreno y de Ayerbe? Eh... Y tenés que agarrar mañana. Y... no sé, no sé, pero si voy a cambiar para ver qué onda, prefiero a Milley. Javier Milley. Para probar. ¿Qué es lo que me... Lo has escuchado, sí. Una buena mentalidad, sí. ¿Y propuestas? Sí, me gusta alguna. ¿Alguna? Sí, alguna. ¿No todas? No todas, no porque si no vamos al horno. Bueno, Damián, muchas gracias y fuerza, loco. Vale, gracias. Ojalá que consiga el aburro rápido, loco. Nos vemos. Nos vemos, cuídate. Bueno, muy bien, chicos, ahí la palabra de Damián. Estamos en zona sur, Verazategui. Vamos a charlar con la señora que hace acá... ¿Qué hace? A ver. Iba a decir pochoclos, pero no son pochoclos. Estos son... Garrapiñadas. Garrapiñadas. ¿Cómo anda, señora? Buenas tardes. Estoy en vivo. ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Rapidito? No quiere... Es rapidito. Tres años y medio del gobierno del Frente de Todos. ¿Cómo lo está viviendo? Vale. No voy a contestar. No va a contestar. ¿Lo votó el Frente de Todos? No voy a contestar. ¿No me va a contestar nada? Pero... Bueno, gracias igual. Y suerte con la venta. Chao. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, chicos. ¿Cuántos llevamos, Javi? Trece. Me los va contando, Javi. ¿Vamos por siete más, Javi? ¿Vamos por siete más, Javi? Maestro. ¿Cómo anda? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Hace como tres años, cuatro años que lo visité a usted. ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, bien. ¿Cómo es su nombre? Permiso, eh. Me vengo por acá, Roberto. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Vos? Tranquilo. Acá vinimos a charlar con los vecinos de Vera. Me deja el termito acá, Roberto. Robert. Ahora me van a decir cabeza de tacho. Hago cabeza de termo. Sí, sí, sí. Robert, tres años y medio del gobierno del Frente de Todos. ¿Cómo lo estás viviendo? Mirá, la verdad que bastante bien. Está un poco duro. Está un poco duro. Vaya con la inflación, todo, que todos los días aumenta las cosas, pero hay que pelearla, no queda otra. Hay que ponerle garra. Sí, sí, es como todo, viste. ¿Tuviste con el tema de la inflación? Me dijiste que me tocaste el tema de la inflación. Fue del 8,4% el mes pasado y superó los dos dígitos en alimentos, 10,1. ¿Tuviste que recortar algo? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí. Y hay que decirlo, hay que ser sincero, Robert. Lo que pasa es que yo, mi manera de pensar, acá un país tan rico como este, tener que pagar un kilo de carne en 1.800 pesos es mucho. Es una locura, no es mucho, es una locura. Escuchame. 400 pesos el litro de leche. Te quedas corta. 600 pesos el kilo de pan. Una manteca, 700 pesos. Bueno, bueno. La otra vez, un cuarto de tomate cherry, 250 pesos. No, 450, disculpame, 450. Bueno, yo compré. Compré 800 el kilo, hermano, no puedo. Yo, escuchá, yo compré. Cuatro papitas. Una cebollita y un morrón. Cuatro papitas, una cebollita chiquitita y un morrón. 1.300 pesos. Y si hoy en día... En el país de la tierra, en el campo. Escuchame, hoy, hace un mes atrás, el morrón estaba 200 pesos, 250. Ahora está 1.200 de nuevo, loco. Pero, ¿por qué? Sí, si no es... No controlan. Si no es la inundación, la sequía, si no es la sequía... La guerra. La guerra. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la guerra? Sí, te ponen la guerra. No hubo tanto cuando tuvimos la guerra en Malvinas, como ahora, hermano. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Se nos destapó, Robert. Así te quiero, Robert, sincero. Sí, pero sí, pero sí, es así. Hay que decirlo, por más que duela. Por más que duela, pero bueno. Pero, ojo, seguimos apoyando, ¿ah? Peronismo. Yo, yo te digo una cosa, yo te digo, Robert. Este año hay elecciones. Sí. Frente de todos puede ser Massa, Scioli, Guado de Pedro, Grabois. Peronismo, disidente... ¿La jefa? Ya se bajó. ¿No quiere? No quiere, no va a ser. No va a ser. Gracias. Sí. Gracias. Después tenés a Guillermo Moreno, tenés a Martín Ayerbe, por el Movimiento de Liberación Nacional, del otro lado Milley, Larreta Bullrich. Milley. Y bueno, no, si recién no sabés. Milley. No, bueno, pero recién no sabés. Pero mamita querida. Milley. ¿Qué haces? ¿A quién votás? De todos esos que te dije. Eh, mirá, en la puntita, apenas, eh, Massa. Sergio Tomás Massa. Massa. Es una Massa. Massa. Ahora son los comentarios ahí lo que deben ser. Massa es una... Eh, no, gracias a vos, papá. Fuerza, eh. Escuchame. Otra cosa. Esto es para los... ¿Cómo es? Los chicos de la cámpora. Sí. Cuando vienen a hacer campaña, no tiren mierda a lo demás. ¿A quién le tiran mierda? A otro... Acá podés, acá podés. A otro partido político. Ajá. Escuchame. Tirá proyectos para que la gente entienda. Y se trata de eso, se trata de eso. Claro, tirá un proyecto y decís, bueno, nosotros vamos a hacer esto, vamos a agarrar a... Tratar de bajar la inflación, vamos a tratar de bajar la inseguridad. No, hermano. No tiene nada, ¿por qué más quería hacer esto? Nada, porque... Sigue con el... Sigue con el Apero Macri, los muchachos. Apero Macri, Apero... Ya está, ya se fue Macri. Sí, por eso te di. Resolve. Patricia Burry. Otra vez vino acá. Sí. Patricia Burry vino. Un mundo de gente. ¿Qué no? Cinco personas. Ah. Así. ¿Vos estaba acá vino? Este vino a apoyarla. Ah, sí. No, mentira, mentira. No, gracias, loco. Cuidate, no es un saludo. Cuidate. Gracias, eh. No, mentira. Por él, no, no. Maestro, ¿cómo andás? ¿No? Vale, gracias, loco. Gracias, de suerte. Gracias. Chicos, ¿le puedo hacer una preguntita? No, gracias. Gracias, chicos, gracias. Vamos allá que tengo jubilados. Acá, mirá. A ver, por ahí. Acá, Javi, mirá. Buenas tardes, maestro, ¿cómo anda? ¿Qué tal, señora, cómo le va? ¿Le puedo hacer una preguntita? Estoy en vivo. Sí. ¿Cómo es su nombre? ¿Para qué? Estoy en vivo para Comunicación Popular. Nos vinimos de Capital Federal a charlar con los vecinos de Berazategui. Mi nombre es Hilaria. ¿Cómo? Hilaria. ¿Cómo anda, Hilaria? Mi nombre es Ezequiel. Hilaria, tres años y medio del gobierno del Frente de Todos. ¿Cómo lo está viviendo? Más o menos. ¿Es jubilada? Sí. ¿De la mínima? Sí. ¿Y cómo llega a fin de mes? Bueno, llevo más o menos tirando. ¿Tirando? Sí. ¿Tirando? Así es. ¿Tuvo que recortar algo en la economía? No, no. No. No, regular. Este año hay elecciones. ¿Sabe a quién va a votar? Sí, a Cristina. Pero Cristina no se presenta, dijo. Bueno. Pero usted la quiere votar a Cristina. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Gracias y fuerza, gracias. ¿Qué tal, señora, cómo anda? Sí. ¿Cómo es su nombre? René Funes. ¿Cómo anda? René, mi nombre es Izequiel. Tres años y medio, René del gobierno del Frente de Todos. ¿Cómo lo está viviendo? Muy mal. Muy mal. Me voy a sentar acá al lado de René. ¿Es jubilada, René? Jubilada con la mínima. ¿Y cómo llega el fin de mes? Tecleando. Tecleando. 8,4 fue, René, la inflación del mes pasado. ¿Tuvo que achicar algún gasto? Montones. ¿Cuál sería su mensaje para el presidente? ¿Qué le diría el presidente? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Acá lo puede decir, ¿eh? ¿Qué le diría? Que se ponga las botas. Que se ponga los pantalones largos, ¿no? Los pantalones largos y mande como tiene que mandar. No hizo nada. Nada. No están matando. La gente la están matando como pajar. Ni a los pajaritos matan como lo mata gente. Y te juro que no votaría ninguno. ¿Iba a votar este año? ¿Sí? No sé. Estoy muy desilusionada. Está muy desilusionada, René. Esa es mi palabra. ¿Qué edad tiene, René? 78 años. ¿Creía que iba a llegar a los 78 años viviendo esta situación? Tengo dos marcapasos, tengo un estén y una válvula colocada. Ahí. Y todavía queda hilo en el carretel. Ahí. He pasado otros, no sé, un gobierno. Yo he sido peronista, sigo siendo. Sigo siendo peronista. Está Guillermo Moreno para votar desde el peronismo. Ahora ya. Ese le gusta, mirá. Ahora voy a charlar con usted. Y allá me dicen que no. No. Sí. Pasa que la gente está muy incrédula, hijo. Le están pasando cosas muy tristes a la gente. Sí. Muy tristes. La está pasando mal. Bueno, recién una señora también jubilada se me largó a llorar, Teresa. Sí, no. Porque le ayudan los hijos porque no llega a fin de mes. Yo tengo dos nietitos que los tenemos que ayudar a nosotros. ¿Eh? Sí, no. No. Muy mal. La verdad que no conozco otro gobierno. Este hombre no hizo nada. Sí, no hizo nada, no hizo nada. La verdad, no hizo nada. Yo tengo tercer grado nada más. Y veo que no ha hecho nada. Tranquilo. ¿Viste? Sí, no es muy difícil darse cuenta. Sí, hasta un tonto. No, pero a mí lo que me duele es que no nos cuidan, no cuidan a la gente. Sí. Como matan. Mucha inseguridad. Mucha inseguridad. Que ni se ocupan. Sí, pero hay hambre. Y hambre. Mucho hambre. Bueno, René. Entonces va a votar peronismo. No sé. Voy a pensar. Usted es de Juan Domingo y de Eva, ¿no? De eso todo. Vivía en el campo yo. Chau, chico. Chau, René. Gracias, guarda, René. ¿En qué canal voy a salir? Estamos acá por las redes, por todas las redes sociales. Estamos por todas las redes sociales. ¿Quién se... ¿Se me van? ¿Por qué te me vas? No, yo no soy ni de vida ni de vida. ¿Pero por qué me dijiste que Moreno... Porque dibujó el INDEC. Pero él no estaba en el INDEC, él estaba en la Secretaría de Comercio. Sí, dibujó el INDEC. ¿Cómo es tu nombre? Ahí estamos, mirá. Marta, no. ¿Cómo es tu nombre? Marta. No, 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 ya está. ¿A qué vas a votar? Mirá, la corrupción está a flor de piel. Sí. Es un país netamente corrupto, porque nosotros no estaríamos así. Yo tengo 65. 65. No soy una nena. Sí. Viví muchos gobiernos, muchas situaciones. Se ha mentido, la mayoría de los gobiernos mienten. No son reales, no son auténticos. No son del pueblo. No son del pueblo. No son para el pueblo. Y no trabajan para el pueblo. Trabajan para sí mismos. Así que... Yo soy muy decepcionada. ¿Votaste al frente de todos? No. No lo votaste. No. ¿Y en el 2015 lo habías votado a Mauricio? Sí, lo voté a Mauricio en el 2015. ¿Encontrás alguna diferencia, bueno, sacando el tema del endeudamiento, ¿encontrás alguna diferencia entre Mauricio y Alberto? Sí, hay un montón. ¿Entre Mauricio y Alberto? No votaría a Macri. No lo volverías a votar. Pero no votaría a ningún kirchnerista. ¿A ningún kirchnerista? Bajo ningún punto de vista, porque en su momento yo lo voté a Néstor, en su momento para castigar al Pati Yudo. Para no nombrarle aunque esté arriba. Sí, sí, sí. A Carlos Saúl. Entonces... Bueno, pero la primera presidencia de Cristina tampoco la votaste. No, tampoco me gustó porque enseguida... Pero la votaste. ...yo encontro del campo. Y no te pones por el contra del campo. El campo es el campo. Es la tierra nuestra. Es el que vino a laburar la tierra. Ahora, Marta, vos... Entonces, no podés irte en contra del campo. ¿Vos sabés que me decís que Argentina es un país corrupto? Pero hay corrupción por parte de los dirigentes políticos, pero para que haya corrupción tiene que haber alguien que los corrompa a los políticos, que son los empresarios, ¿o no? Sí. Pero viste que nadie pone el foco en los empresarios. Bien, obvio. Hay muchos empresarios. Lleno. Ese negocio. Claro, lleno de corruptos. Pero... Son corruptos. Pero a mí yo a los empresarios no los voté. Eso es... Ahí estamos de acuerdo. Entonces, si yo soy político y entro con el empresario a tener... Negociados. Negociados con los semáforos, con los pisos, con las baldosas, con todo lo que hagamos, construcción, que es la más típica... Sí, la obra pública. La obra pública. Entonces, yo le digo al pueblo, yo no puedo, yo te digo, no, no, a esta no entro. Bueno, entonces, aunque me haga la guerra, bueno, si no te gusta nada, te voy a hacerte otra cosa. Tal cual, tal cual. Tengo un matrimonio que no te voy a poner firme. Entonces, mientras no haya alguien firme en este país que no corrompa y que no entre en la corrupción, porque si de arriba para abajo no hay ejemplos, ¿qué le podemos dar a nuestros... ¿Y quién es el firme ese que está necesitando el país? No hay firme ahora. Yo te voy a poner unos candidatos y vos me decís... No hay, no hay. No puede haber unos más, unos menos, pero no hay un firme. No hay un firme. No hay un firme. ¿A quién votarías hoy? Aparte sería... ¿A quién votarías hoy, Marta? Y estoy durando mucho, durando mucho. Tiene que... Voy a votar a alguien porque no quiero votar en blanco. No me sirve el voto en blanco, pero tengo que pensarlo. Tengo que pensarlo mucho. Yo les quiero candidatos. Bullrich, Larreta y Milei, de aquel lado. Massa, Scioli... No, no, más olvídate. Scioli, Grabois, Guadalupe Pedro. No, no, no. Moreno. Moreno, fundó la provincia de Buenos Aires. Encima, no tenía para pagar los aguinaldos. No, 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 nada de eso. No, olvídate. No, no. Con respecto a lo de Guillermo Moreno. Hablando de los peronistas, Eva iba con todas las joyas, Perón era un milico que te doblegó, fue del pueblo. Mentiras, son todas mentiras. Luis Vuitton, la carterita, todas las perotubesas, no me interesan. El Sur, la gente se muere de hambre. Los hoteles vacíos, llenos, con toda la mejor vajilla y figurando... ¿Cuáles hoteles les decimos los del Otesur y el... ¿Cuál era? ¿Y todo? El, el... ¿El Otesur y el otro con el otro? Bueno, se me fue. Ahora también a mí se me fue porque me está diciendo, me dice así y yo también se me fue. No teme brotes. Ya estábamos brotados todos. Ah, pero viste... Se perdió la paciencia, ya no tiene, no tiene el poder de paciencia. A ver, a vos, espera, hagamos una cosa. Dale, dale, dale. Nos olvidamos de toda esta gente que robó. Perfecto. ¿Nosotros nos merecemos vivir así? No señorita, no señora, no señora. Bajo ningún punto de vista que nos hayan... ¿Se me tiene que largar a llorar una jubilada porque no llega a fin de mes? No, no, pero... A ver, 80 años y se me tiene que largar a llorar porque no llega a fin de mes porque la pasa mal. Mirá, por esas cosas de la vida tú tienes la suerte de viajar. Sí. Y ver cómo se vive en otro mundo. Por supuesto que en todos los lugares se roba. No hay... Sí, bueno, en Los Ángeles vive la gente en carpa afuera en la calle, en la vereda, en Los Ángeles, ¿eh? Yo los vi, y aparte la droga a todo trapo. Con la... No me sale el nombre de esta tan famosa. De... No me acuerdo, es terrible esa... Lo vi yo, ¿eh? Es terrible. Bueno, eso de a poco empezó. Llegó la democracia y empezó a entrar todo. En vez de la libertad que querían, entró todo lo que estaba mal. Todo. Y soy consciente de eso. Porque yo caminaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana por el centro de Quilmes y no tenía un solo problema. Un solo problema. ¿Entendés? Si vos no te metés en quilombos, no hay quilombos. Ahora, empezó la democracia, que es la que queríamos, y quiero... Sí. Y empezaron... Está bien que lo aclares. Y empezamos los problemas. Y empezamos los problemas. Y te los puedo enumerar y vamos a estar 80 horas hablando. Entonces, no es que uno vive en la nube de pedo, no sabe nada, está haciendo... No, no. A ver. Viajé, vi cómo se vivía. Esto no es... No, estamos lejos. Años luz. Años luz. Entonces, ¿quién va a venir? No sé quién lo verán. Lo verán mis nietos, si ven algo positivo. Y ojalá que lo vean. Voy a ser yo candidato. Ojalá que lo vean. ¿Votás? Yo ya tengo que ver a la gente una vez que empieza el... Porque vos te tirás a la pileta con el político. Pero el político se ve al pueblo, nosotros le pagamos a ellos. El día que entiendan que nosotros le pagamos a ellos, y que este país está lleno de gente que no trabaja, y que no va a trabajar nunca, no produce un país que no trabaja, no produce, no va a tener nunca plata. Nunca. Entonces, ¿para qué van ustedes los van a ir todos los pibes? ¿Por qué se nos van? ¿Por qué se quieren ir? ¿Eh? ¿Por qué? Nos tenemos que preguntar por qué. Si vos estás bien en tu casa, no te vas de tu casa. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es bueno. Haceme un favor, Marta. Bueno, entonces, estás indecisa. Mandale un saludo a... Soy indecisa. Mandale un saludo... Mandale un saludo a Ricardo del Bolsón. Está mirando. Mandale un saludito. ¿Quién es Ricardo del Bolsón? Yo era amigo mío. ¿Por qué debería mandar un saludo a Ricardo del Bolsón? Porque él está mirando ahí, está prendidito la consulta. Bueno, un saludo a Mario, que es mi marido. ¡No! Se iba a poner celoso, Mario. Chao, Marta. Gracias. ¿Me vas a ver qué? ¿Si no me voy rango? Qué hijo de puta. ¿Qué? Escúchame. Sí. No vas a nuestra... No, está Cristina. No. Acá tenemos el número uno. Al doctor Mussi, papá. Y acá está. El mejor intendente. El mejor intendente. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, por eso. El mejor intendente de Brasotelli de todos los años. Bueno, peronismo del puro. Más vale, papá, más vale. El doctor, aguante, Mussi, aguante. Gracias, Robert, gracias. ¿Cómo andan, chicos? Buah. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tu nombre? Manuel. ¿Cómo andas, Manu? Mi nombre es Ezequiel. Bueno, me conocés. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Me siguen en las redes. ¿Tu nombre? Sandra. Sandra. Bueno, tres años y medio del gobierno del Frente de Todos. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué te puedo hacer? ¿Te votaste? Sí. ¿Cómo te sentís hoy? Y por Cristina bien, por él mal. Por Cristina bien y por Alberto mal. ¿Qué le dirías a Alberto? ¿Cómo? ¿Sí lo se han de decir? Que se vaya. Que se vaya. Mirá, Alberto nunca fue peronista. Y lo confesó ahí con Fontedecchia, que es socialdemócrata. Sí. O sea, nunca fue peronista, entonces... Tremendo. Olvidate, olvidate. Por él, nada. ¿Vos sabés que fue 8,4% la inflación del mes pasado? Yo voy a negar que hay más laburo, pues no alcanza la plata. Bueno, por eso. 8,4% la inflación y 10,1% en alimentos. ¿Tuvieron que recortarse en algo con gasto? Por suerte somos dos nomás. No tenemos... No hay pibes, no hay nada. Tengo hija, pero ya están criadas. Ya están criadas. Perfecto. Así que... ¿Cómo te afecta igual en la economía? Sí, afecta. Lo que vivía antes, afecta. O sea, bastante. Estaba más holgado antes, ¿no? Ahora estoy un poquito más... Más... Justiñani, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa? Alberto le está dando que comer al loco este de mi ley, así que... Está creciendo, está creciendo. Pero no creo que gane, pues... Si gane, la gente está más enferma que él, así que... Bueno, sí, sí. Recién estaba escuchando a un chico que lo va a votar. Chico. Sí. Ahí está. Pero no, pero mirá que el miércoles pasado estuve en Merlo y no eran chicos. O sea, eran laburantes, jubilados. No, no, no. Pero Merlo, viste, Merlo... Acá, bueno, acá es más peronista que otra cosa. Bueno, pero allá también es peronista. Merlo también. Merlo también, históricamente. Pero está bravo, está bravo. ¿Y Merlo quién está? Gustavito Menéndez. Menéndez. Sí, Gustavito Menéndez. Bueno, año electoral. Guado. Guado de Pedro. Sí, olvidate. ¿Y vos, Sandrita? Aguante Guado. Aguante Guado de Pedro. Ah, vale. ¿Estás ganando Guado? ¿Estás ganando Guado? Aguante Cristín. Sí, Aguante Cristín. Sandrita, muchas gracias, ¿eh? De nada. Gracias. Aguante Guado. ¿Vamos a Guado? Sí, otra no queda. Otra no queda. Chicos, muchas gracias, ¿eh? Antes que vuelva la reta... No, ni la reta ni Bullrich. No, claro. Chicos, gracias, gracias. Che, picón punta... Javi, picón punta Guado en Berazategui, ¿eh? Muy bien. ¿Cuántos vamos, Javi? Pasamos. ¿Cómo? ¿Uno más? 19. Uno más. ¿Qué hora es? Son las 6 menos cuarto. ¿Cuántos llevamos de consulta, Javi? Sí, aproximadamente, más o menos. Acá están comiendo. No lo quiero joder al señor porque capaz que nos tiran... Sí, me tira con el pancho por la cabeza. A ver la señora acá. ¿Está renegando la señora? A ver, que no se me va. Señora, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Dónde está, Javi? Estoy en vivo, señora, para Comunicación Popular. Nos vinimos de Capital Federal a charlar con los vecinos de Berazategui. ¿Cómo es su nombre? No lo puedo decir. ¿No lo puede decir? Yo le voy a hacer un par de preguntitas. Tres años y medio del gobierno del Frente de Todos. ¿Cómo lo está viviendo? El Frente de Todos para la mierda. Para la mierda. Pero para la remierda. ¿Los votó? No. ¿Me corto las manos? No se las corte, por favor. Me las corto, me las quemo, pero los odio... Los odia. Los odio, los odio. ¿Alberto y a Cristina? Por supuesto. Si los tuviese en frente, ¿qué le diría? De todos. De todos. Porque yo los juteo a todos. ¿A todos? A todos. ¿Usted es jubilada? Sí. ¿Cobra la mínima? La mínima cobro. ¿Y cómo hace para llegar a fin de mes? Porque laburo siempre. ¿Pero llega a fin de mes? Tengo nietos... Que le ayudan. Que les he ayudado. Sí. Que les he ayudado a ellos. Y bueno. Y tengo hijas también. Tengo tres hijas. Y desgraciadamente estoy enferma. Tengo cáncer. ¡Buee! ¿Y a quién va a votar este año? Yo soy radical desde que nací. ¿Me entendés? Radical. Radical. ¿De Yrigoyen? De Yrigoyen. ¿De Fonsín? Por supuesto. Ah. El principal. ¿Y qué piensas de Leopoldo Moró y de Leandro Santoro que están...? Son unos hijos de puta. Ajá. Así no más te digo. Se los digo a ellos. Está bien. Ah, se los dice en la cara. En la cara. Está perfecto. Y a la hija de Leopoldo. De Leopoldo. A Cecilia que está con el otro... Con Maza. Con Maza. Que está con el otro pelotudo ahí. Sí. Porque dejó el marido. Y bueno. ¿Qué querés? Son una mierda. ¿Qué querés que te diga? ¿Y entonces a quién vas a votar de los radicales? ¿A Morales? A Morales, sí. ¿Te gusta Morales? Morales, sí. Aparte yo conozco Jujuy porque yo fui a... Estuvimos tres meses en Jujuy. Sí. Y Jujuy lo tiene hecho un espectáculo. Un espectáculo. No te vas a decir nada a la gordita que está mirando porque esta es peruanista. Se paraba ahí como... ¿Cómo se me ve? Las conoce. Las conoce. Es peruanista, ¿no? Esa sí es peruanista. Esa te canta la marchita. Sí. Yo los otros días le cantaba la marcha en el hogar a los abuelos. Digo, ¿qué marcha quieren que les cante? Le empecé a cantar la marcha radical. Pero ella no es de los peruanistas. Y le digo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, escuchame. ¿Y cómo va el tema del cáncer? ¿Te estás tratando? Sí. ¿Somos optimistas? ¿Vamos bien? No, voy bien. Bueno, eso es lo importante. El 22 ya me empiezan a hacer las quimios. Las quimios. Ahí le vas a tener que poner garra. No, no. A mí me atiendo. Yo me atiendo por PAME. Está bien. Para eso trabajé toda mi vida. ¿Te atienden bien? Sí. Bueno. El médico que me atiende, el oncólogo que me atiende, me atiende en Bernal. En Bernal. Bueno, acá cerquita. Sí. Acá cerquita. Bueno, entonces, si se presenta Gerardo Morales para presidente, lo vas a votar Gerardo Morales. Vale. Bueno, no me dijiste tu nombre, pero muchas gracias igual. Bueno. Noemí. Noemí. Noemí Nelly D'Arna. Noemí, muchísimas gracias y mucha suerte con las quimios, ¿eh? No le afloje y ponle mucha garra. No, no, yo le... Gracias. Estoy con todo, porque el tomo ahora me está... me mandó, porque no podía caminar el dolor de la cintura cantando. Pero yo soy enfermera y trabajaba en el hospital de Kirchner y me deben todavía, me deben el juicio de... me accidenté, me manché, me salpiqué con sangre de un HIV porque he trabajado con los HIV y igual. Y está, no me pagaron nunca nada. Hijos de puta. Por eso te digo. Los otros también eran hijos de puta y principalmente Leopoldo Morón, un hijo de mil puta, de re mil puta. Que Dios me perdone, porque es un hijo de puta, en serio. Un tipo que... que le dieron la espalda a todo lo que hizo Raúl Alfonsín. A todo lo que... porque les pagaba bien. Ellos iban por la plata nada más, porque ahí no se sabe, creo que yo... ¿Cómo dice el dicho, Noemí? ¿Por la plata baila el mono? Claro. Noemí, muchas gracias y mucha fuerza. No. Gracias. Gracias a ustedes. Ustedes también, muchas gracias. Cuidate, gracias. ¿Qué...? Está por todas las redes sociales. Todas las redes sociales. Gracias, Noemí. Gracias, eh. De nada. Gracias. Gracias, chau. Muy bien, chicos. Lo vamos a cerrar acá. Vení, Javi. Veintipico. Veintipico, sí, veintipico, veintipico. Bueno, chicos, picó en punta, eh. Picó en punta Guado de Pedro. Muy bien. ¿Cuántos más o menos, Javi? Cinco, seis de los veinte. Cinco, seis. Guado, dos Javier Milei. Y después mucho, mucho indeciso. Mucho indeciso que va a esperar a ver cuáles van a ser los candidatos que el veinticuatro de junio se van a presentar a las elecciones PASO que se van a celebrar en el mes de agosto para después en el mes de octubre, obviamente, las elecciones generales. La República Argentina este año elige presidente. O, presidenta, pero el 10 de diciembre, maestro, pero el 10 de diciembre va a haber un nuevo gobierno comandando los destinos de la patria. Todavía no se sabe bien a ciencia cierta quién va a picar en punta, pero la calle habla, la calle dice que la está pasando mal, con una inflación que le afecta y mucho en la economía cotidiana, por eso el frente de todos no tiene un muy buen electorado, por lo menos en estas consultas. Mucho defraudado y mucho desilusionado con el frente de todos. Y muchos que quieren que Alberto Fernández se tome el palo porque mintió y porque no hizo nada de lo que dijo que iba a hacer. Somos quien quiera oír que oiga la voz de la gente. Nos vinimos a la zona sur del conurbano Boraense. Estamos en Berazategui. Este video después va a estar en YouTube. Acordate de suscribirte y de darle click a la campanita para activar las notificaciones. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde en un barrio, y esto sigue, esto es promesa, en un barrio de la capital federal. Palermo, Recoleta o Barrio Norte. Vamos a ir a hacer nuestra querida consulta popular. A todos los que estuvieron ahí, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo miércoles. Chau. Chau.